Bueno, esto que les va a mostrar Florencia ahora, seguramente usted lo ha escuchado, lo ha recontraescuchado. Lo que sucede es que entramos en un periodo, en una semana, que va a ser verdaderamente agobiante y esto hay que tenerlo presente. Por eso se lo vamos a reiterar en cinco pasos. Para que usted lo comprenda, lo internalice, porque se vienen días tremendos. Sabemos que es medio agobiante escucharlo muchas veces, repetirlo, pero me parece que nunca está de más. Volver a recordar cómo tenemos que hacer para prevenir los golpes de calor. Estas son indicaciones que son por parte del Servicio Meteorológico Nacional, por parte de los especialistas, así que no es nada improvisado. Realmente tenemos que hacer caso a estos consejos. Consumir abundante agua. Esto es, aunque no tengamos sed, por ahí el cuerpo no se da cuenta y lo mismo tenemos que mantenernos bien hidratados, evitar las bebidas alcohólicas, que son las que suelen deshidratarnos, y la realización de actividad física al sol, sobre todo. Se esperan las horas de bien temprano en la mañana o las últimas del día, cuando no tenemos tanta interacción del sol. Seguimos para ver más consejos sobre las prevenciones de los golpes del calor. Siempre hay que prestar mucha atención a los chicos. Ofrecerles agua constantemente. En el caso de los bebés, en el periodo de lactancia, las mamás deben dar el pecho con más frecuencia que la habitual. Eso tiene que ver también con la sed que tenemos los grandes y, por supuesto, prestar mucha atención a los más chicos de la familia. Otro consejo que tenemos que tener en cuenta es vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón, colores claros o incluso desvestirlos, típico del verano. Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia y evitar que se expongan al sol, especialmente en el horario del mediodía. El horario principalmente entre las 11 y las 4 de la tarde y con protector solar, por favor, aunque no estemos en esas horas principales o centrales del día. Más consejos que tenemos para evitar los golpes de calor. En los chicos también, si se presentan síntomas, se recomienda bajar la temperatura del cuerpo inmediatamente con baños o hielo, consumir agua fresca, trasladarla a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Mientras se pueda, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de tener ventilados o acondicionados los lugares. A ver. No se deben administrar medicamentos antifebriles ni friccionarle piel con alcohol sin antes consultar a un médico. Mucho cuidado con eso. Ningún remedio casero tampoco. Bueno, estos son algunos consejitos, 5 para que los tenga en cuenta. Usted dice, sí, pero todos los años me lo repiten, sí, pero todos los años no tenemos una semana o dos semanas como la que estamos teniendo. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta porque está en juego la salud. No es solamente, uh, qué calor, qué calor. No, se afecta a nuestra salud. La hidratación hay que tenerla controlada. Comentarla. A los adultos, para todos, pero a adultos, mayores y a los chicos. Y a las mascotas. Y a las mascotas también. No se olviden de las mascotas. Bueno, contame algo de Brasil, Belín, qué está pasando en Brasil.